¡Chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso A una partida en el mapa de café Donde hacemos un clutch, una jugada Bastante, bastante guapa Con el Doc, con la MP5 Que últimamente estoy bastante Enamorado de este personaje Y de este arma, así que nada gente Como digo, ya sabéis que un like, una suscripción Se agradece muchísimo que estamos a nada De esos 50.000 suscriptores Espero que os mole muchísimo el gameplay Y yo ya me despido, espero que os mole mucho ¡Vamos allá! ¡Let's go! ¡Dios! ¿Vale? Menos dos, la verdad Vamos a abrirle a tropellas que anda Eh, vamos allá Let's go Vamos a ver qué podemos hacer Eh Vale, me he cargado un drone De mi compañero, perfecto Ok Vale, abrimos de una a esto y lo tomo Que por culo va a dar dos Una injured, dos Buena Buena Vale Chile, eh Cinco de vida, eh No puedo estrolear, tú ¿Cómo no me he matado? ¿Cómo no me he matado, gente? Ok Yo con plan, yo con plan, yo con plan No, bro, pero ¿Buena? Último es el castle, bro ¿Para qué le piqué a ti? Solo queda un atacante vivo Hay que recuperar el sedax Vale, el castle Lo malo es que se sabe que estoy aquí Me vio Me vio la Me vio el cogote Me vio la puta chepa ¿En serio? Ah, me estaban espoteando, ¿no? Vale, vale Vale, esto está reforzado Así que esto Vámonos para el otro sitio Vámonos para el otro sitio Vamos a ir para la pastelería Y vamos a ver si podemos tomar pastelería Rápido Lo que pasa es que voy a estar con un kite Y no vamos a poder abrir, yo creo, eh Así que va a estar complicado Vale Nos dará para pasar por el drone Por todos sitios Y... Eh... Vale No No me ha dado tiempo Vale Pues nada Pues vamos a descubrirlo Nosotros mismos Vale, creo que la... La Twitch le ha abierto la mira, eh De Vicre Sí, mira La mira Va, ¿cómo no me lo he llevado? Ok Vamos a ver si piqué, agenda Porque el kite este está muy tontorlón, eh Vamos a ver si piqué Se la podemos pegar A lo mejor este de la ventana Aguantando ángulo, eh Puede ser Voy a avanzar un poquito Me he tocado, Injur One is Injur One is Injur One is Injur Ah, estoy muerto Estoy muerto, hermano Vale Voy a abrir, eh De una Vale Vale Tengo uno detrás de bomba Vale Vamos a abrir esto también, eh Ya que tenemos Muerto eso Gracias a ese pavo ahí Vale, creo que tengo una a mi izquierda Efectivamente Tengo un pavo a mi izquierda Oye, se... On left Está muy tocado Está muy tocado eso Bueno Último es el Vigil que está arriba, ¿no? Ah, no, es la Aruni No sé dónde está la Aruni Buena Bien jugado Sí, señor Buena, 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 buena Eso es Chavales Buena, eh Me gusta, la verdad Sí me gusta Partida rápida, ronda rápida Me gusta O sea, ese pavo estaba ahí quieto, ¿no? Estaba quieto ¿Quién era ese pavo? El Kite ¿Puede ser? ¿Cómo, cómo? Se le vía la boina No Hostia Tú Qué cojones Vale Vamos a ver qué podemos hacer Vamos a hacer lo mismo Ya que tenemos Thermite Van a ir para la zona de abajo Eh La verdad que es Es no Flores, perdón Es un personaje muy bueno Sobre todo porque el otro día Lo estuvimos comentando Y yo creo que actúa Como Yo creo que actúa Como un Como un Thatcher Chavales Flores es un personaje Que está hecho por Y para quitar utilidad Y la verdad que está impresionante Y como digo También aprovechar Si hay alguien injure Para que Joder Tu compañero Encima puse Y mientras el drone Está dando por culo Sabéis Flores era un operador muy bueno De verdad que Os pido que le des un try Porque es un operador muy bueno De verdad A mí me gusta mucho Flores Tiene un armamento muy bueno Y tiene una habilidad Muy buena Cuatro drones Tú Dan mucho por culo Y quitan mucha utilidad Que sí que es cierto Que la paras con un mute Por supuesto Pero Ya os digo que Es un drone muy bueno De verdad ¿Deberían de bajar El daño de las cámaras De maestro? No Yo creo que está bien así Yo creo la verdad Vale pues Está en la zona De trenes Vale pues Yo creo que nos vamos a ir Para arriba Gente Vamos a ir para arriba Vamos a Vamos a abrir trampillas y demás Espero que vengan mis compañeros conmigo Porque claro No han ido para abajo Esta gente nos tiene miedo Vale Este pavo va a hacer ¿Spampick puede ser? Vale Incluso A ver Lo que podríamos hacer Si queremos Pues Ir a por Kills Is Es Is 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 Es A mi puta madre No se hable harto Es ir para arriba Básicamente Así que Vamos allá Vamos a ir para arriba Y vamos a ver Que podemos hacer La Twitch Está corriendo abajo Así que no es ¿Qué operas de él? Es buen personaje La verdad No es mala Vale pues Vamos a ver si pueden abrir ¿Can you open? Dejad Eh ¿Puedo abrir la trampa Y la La pavo esta? No puede ¿Puedo abrirla? Ah bueno El Flores a lo mejor Si ¿No? Vale El Flores Lo abre Perfecto Me encanta Pues vamos allá Esto también Lo bueno de Flores ¿Sabéis? Lo bueno que tiene El personaje Vale ok Vamos a apartar un poquito El tron Para que no me Me afecte La explosión ¿You can open piano please? Ok ¿Cómo se dice? ¿You can open? ¿O Can you open? Porque eso es Puedes abrir ¿No? O se dice De las dos maneras Mira me ha hecho caso Esto te loco Es que un crime Me haga caso a mi Esto Es impresionante Vale Pues vamos a abrir La trampilla Gente del tire Vamos a abrir La trampilla del tire Vale Vamos allá Voy a abrir La trampilla de una Me voy a quedar aquí Hordeando Me mato Vale Un pavo En el mismo ángulo Creo Buah Unas flas aquí ¿Cómo vendría? ¿No? Vamos Sí señor Can you open ¿No? Claro 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 ¿Qué diferencia hay de You can open A can you open O simplemente You can open Está mal dicho Claro Es una movida En inglés Porque claro ¿Por qué no se puede decir De las dos maneras? Can you open Pablito Aunque si es Americano De cualquier modo Te va a entender Claro Es lo que te digo ¿Por qué ¿Por qué El inglés es así? El español es más complicado Ojo Que en ningún momento El inglés Me parece incluso Uno de los idiomas Más fáciles De verdad Comparándolo con el español Estás de puta coña ¿Sabes? Pero sí 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 Literalmente El español Joder Todos los verbos Que hay Y demás Can you open Creo que es ¿Puedes abrir? Can you Can you Va adelante Si es una pregunta Ah Y yo can open Es directamente Se lo suelta El salpado Y lo tiene que abrir Por cojones Es una obligación Es medio informal ¿Cómo que medio informal? A mí Hablarme en español Por favor No me diga Es medio español Porque yo no tengo Ni puta idea Medio español Estáis de puta coña Quiero decir Chavales Por favor Un poco de respeto Quiero decir Vamos a ver Que yo soy un subnormal Vamos a ver A mí en español Porque Si Se encheña mal Pablito Se encheña mal Can es como Es un verbo especial Y creo que Se cambia algo Erlangic no Estoy en una cuenta Donde no puedo jugar Erlangic Porque si dice Yo can open Es como Si que contestas Una pregunta Ah Can you Es preguntando Y yo can open Es afirmación Afirmación ¿A qué te reflejo Una afirmación? Que le obligas O afirmación es Vale Voy a abrirlo Es Más una afirmación De decirlo Tú Si puedes Ah Ok Ya entendí Ya entendí Ok 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 Vale 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 Al final no vas a hacer La serie esa Yo creo que no Yo creo que no La verdad Es mucho lío Sinceramente What the fuck A mi me parece Si fueses un green No dirías lo mismo Vale Afirmación es como en español Decir Tú puedes abrir Ok Vale vale Lo ves Si me hablas en español Yo entiendo Como que afirmación Estáis de coña Jajajaja Víctoramente Estáis de puta coña Tío Ah que le he pegado El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que hay que hacer Formal sería cult Yo Bueno 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 Ya me estáis Ya me estáis Ya me estáis Eso es Es mucha materia Para mi eh Va tengo ganas De aprender inglés Eh chavales De verdad Tío Tengo ganas De aprender inglés Tengo ganas De hablar con un profesor Que me pueda enseñar Literalmente Tengo ganas Pablo ¿Te puedes decir Agüeonao? Agüeonao Agüeonao Nunca lo he dicho El enemigo ha localizado Una bomba ¿Qué me pasa? ¡No! ¡La puta calva de calvo! ¡No! ¡Hostia! Me he tirado un chutejando Vale tengo un pavo Haciéndome ir la peli Otro en la clara boya A este pavo Le voy a saltar A tu man por culo Me ha canchado Ah bueno La verdad que estamos bien ¿No? Realmente se le dio la calma Ok Lo tenemos aquí arriba Ah, está ya adentro el Pau ¿Por qué empieza desde cero? Porque me ha salido un poquito a mí en los cojones La verdad, me apetecía sinceramente Eh, de locos Flipas hermano Flipas No me queda ni una Es verdad, se me había olvidado diciéndolo Me sudan tanto la polla Que es como, bueno, vale Literalmente Veinte minutos Al día del Duolingo ¿Y eso qué es? No, de verdad, yo me quiero informar de eso Tiene que ser constante y más allá De aprenderlo, ponerlo en práctica Verán las chuletas Mira, te voy a contar una historia Te voy a contar una historia Que me pasó en primero la ESO Que hice chuletas, ¿vale? Yo en primero la ESO Eh, tuve que ir a un examen de recuperación de sociales, ¿vale? Donde iba a recuperar un trimestre entero Un trimestre entero No, no, un tema, creo que era dos temas No sé Eh, me hice chuletas ese examen Me pilló el profesor ¿Vale? Me pilló el profesor Y yo en primero la ESO Era como un niño, ¿no? Imaginaos mi cara cuando me pilló el profesor Bueno, la profesora en este caso Desde ese día No he vuelto a hacer chuletas Nunca en mi vida en un examen Porque me ha sudado tanto la polla La ESO Y me he dado cuenta Que es tan putamente fácil Que yo, ¿para qué? ¿Para qué, coño? Voy a... Voy a hacerme chuletas De verdad, ¿eh? Os lo digo en serio Me pilló la profesora El momento que me pilló Yo ya dije Vale, literalmente no me hago más chuletas en mi vida Estudio lo mínimo y ya pruebo Es lo que llevo haciendo cuatro años de mi vida Estudiándola ESO Y literalmente me va de puta madre ¿En serio? Me va de puta madre Tú y sociales vais frigados, tú Ojalá Hostia, qué bonito esto Qué bonito regalo Qué buen regalo me acabas de hacer, amigo Qué buen regalo me acabas de hacer De verdad, ¿eh? Sí, es como hacer trampas Le voy a picar y le voy a meter mucha O en verdad no Quiero acabar la partida ¡Vamos! ¡Hachatuda! Siente la venta ¡Hachatuda! ¡Hachatuda!